¡Hola gente! ¿Cómo estás? Aquí estamos con el grupo La Llave y queremos saludar a todos ¿Cómo te llaman? Yo soy Coco Quiñones, el cubano negro de La Llave No, negro no, mulato. Bueno, sí, las dos cosas Yo soy Luca y soy el bianco uomo de Roma, de Roma, del cuadrado. Salve a todos Venga acá, queremos conocer a todos Yo me llamo Irán, vengo de Chile y soy soltero ¿A quién tenemos? El capitano Capitano 2 Yo soy Jaime Cévez y mi número es 320, señor Muchachos, este es el grupo La Llave Y se presentará... ¿Dónde? ¿Dónde se presenta el grupo? El 21 Venturo ¡Hola, hello people! Venturo Chenayo La Llave ¿Dónde? A la locanda La Llave ¿Dónde? La Llave ¿Dónde se llama? La Macumba Así que venite, 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 venite Invitamos a todos los latinoamericanos y hasta muy bien a los italianos Vamos a presenciar este espectáculo fabuloso que están organizando los muchachos Muchas gracias, saludos a vos latina Saludos a mi mamá Te está esperando tu mamá, te está esperando, está por llegar, está por llegar Se lo pasamos, sano y salvo Chicos, esto llega por todo el mundo, así que saludos, les van a ver a todos ¡Lor!" ¡Loradme, hola, hola! ¡A la locanda, hola! ¡Loradme, hola! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!